...la borra que me viene acompañando. Nunca falta cuando empiece una plática de excelencia o de actitud, la que está sentada allá o el que está allá diciendo ¿Cómo quiere que tenga buena actitud si usted no sabe las broncas que tengo? ¿Cómo quieres que ande contento si tú no sabes el alacrán con el que me casé? A tenerles técnicas prácticas, sencillas, que a mí me han servido para que me vaya mejor en la vida. Soy egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Estudié medicina en esta universidad. Y cuando estaba estudiante, así como muchos de ustedes de primer ingreso, ¿sabes cuál era el comentario número uno? ¿Para qué estudias medicina? ¿No hay chamba? ¿Te vas a morir de hambre? ¿Vas a salir y no va a haber chamba? Todos en lugar de apoyarme me ponían trabas. Cuando entré a la facultad me di cuenta, anteriormente entrábamos por kilos. La generación de primer ingreso fue de 3.500 estudiantes. Y yo era uno de los 3.500. Pero yo cuando entredije, si otro puede, ¿por qué yo no? Si aquellos se han graduado, ¿por qué yo no? No es fácil, no es fácil para mucha gente entrar a cine. Yo sé que muchos padres de ustedes hacen un esfuerzo enorme para que usted estudie. Porque muchos compañeros de ustedes nos pusieron a chambiar desde ahorita. Y tú tienes, tú sabes de eso. Prometo que pasamos un momento agradable. Porque cuando dije hace rato que nunca falta el que tiene problemas y no se lo nota, ¿a qué se debe que aquí haya gente más optimista? Aprendí de que de la naturaleza, al día siguiente sentado ahí donde estás tú y la Marta al lado. Haz de cuenta esta escena. Porque Marta se sentaba entre el público con su olor a Chanel 5. Y todavía es fecha que vuelve el Chanel y me mío para adentro. Fuera para adentro, o sea, doble miado. Sentado yo aquí, temblando, oliendo el Chanel. Que pase Alfonso Alvarado, que pase, por favor, pasa. El mundo pasado. Héroes de la independencia que hicieron la de yo. Al final yo. Ay, Alfonso, siéntate. Regular. Siete. 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 Te callas, Cesarito. Que pase Fernando Beltrán, por favor. Bendita leyes de la medicina y bendita la penicilina que salvó la vida de muchos miles de millones de personas en el mundo. Gracias, doctor Sabín, por lo que... Y yo. Ay, cállate. Siéntate, siéntate, muchachito. Regular. Sí. Te callas. Felipe López, no, 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 Lozano, la madre. Yo padre, nuestro, que estás en el cielo, santo, me cago, santo. Ay, siéntate, siéntate. ¿Quién falta? ¿Quién falta? Que se desmaye mal. Ay, tú niño, tú César Lozano, párate, párate. ¿Quién falta? Empieza, César, empieza. Me fui y me senté. Perdón, me senté. El silencio. Así. Y todos... Ahí estaban, ¿ok? Porque les tomo lejos. Se callan. Era Marta, se callan. Así es lo loco, lo dorancha en el cielo. Se salen. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué no hablaste? ¿Qué? A ver, que pase Antonio Márquez, pásale. Ah, se me acerca. Nunca voy a olvidar ese estante donde se me acerca y me dice... Míjito, sarcástica. Míjito. César, cuando crezcas, dedícate a lo que quieras, menos hablar en público. Ahora en lugar de eso digo, bendita Marta, donde quiera que estés, ¿por qué platico esta historia? Porque a muchos de ustedes, muchachos, les van a decir, tú no puedes, tú no sabes. ¿Tú qué sabes? ¿Tú, ingeniero, de qué? ¿Quién? Hasta alguien de tu casa. Cuando dije a mi hermano, yo voy a ser médico y voy a bajar de peso, porque yo estaba bien gordito, pero bien lleno. Y mi mamá, sí, mi hijo, pero acabas de los hotcakes. Y mi hermano mayor, me acuerdo bien, tú no vas a ser médico, tú vas a ser cirquero marrano. Ahora que pasan los años, me doy cuenta que efectivamente no se nos olvidan dos tipos de personas, los buenos y los malos. Mándele esta sufrita. Por cierto, cada que diga algo, todo el mundo le hace. ¿Cómo le van a hacer? Mijita, piensa con esto, mijita, no te conviene. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué es muy flojo? Ay, mamá, lo flojo. Se quita casándome. Mijita, piensa con esto, no con esto, mijita, no te conviene. ¿Por qué, mamá? Porque es muy borracho. Ay, mamá, lo borracho se lo quito casándome. Hoy la voz de la experiencia. Mijita, piensa con esto, no con esto, mijita. Ache con las piernas. No te conviene. ¿Por qué, mamá? Porque es muy pirujo. No se echa solo porque no se alcanza. Ay, eso nunca lo había dicho. Los pirujos se lo quito casándome. Sí, no es pirujo. Pues el mejor consejo de la vida me lo dio mi papá cuando me gradué de médico. Hace poquito. Mi papá andaba feliz en un gimnasio como este. No tan bonito, no tan nuevo, no tan moderno como este. Porque era el gimnasio en el Instituto Reggio Montano. Mi papá sentado allá atrás. Mi mamá, mis hermanas, mis hermanos allá. Incluyendo mi hermano que dijo que no iba a lograr nada. Antonio, mi hermano, el mayor, sentado ahí. Aquí los graduados, sentados. Y aquí más de 50 pelados que en mi vida había visto. Ya ves que el día de tu graduación saludas a algunos, a los padres. Y en ellos a varios, a los matemáticos. Ya me iba derecho hasta el baño, ya iba. Mi papá feliz allá en la última fila con un pergamino así como este. Así un pergamino doblado. Y yo veía a mi papá a lo lejos y me hacía así. Papá de rancho, así. Y yo, ¿qué trae papá en la mano? Y me fui y me senté. Saludé a los 500. Fui y me senté. Y mi papá así, con el pergamino. Y yo, ¿qué trae papá en la mano? Voy y me siento. Y yo emocionado. Y me golpeaba mi mamita y me hacía. Y me voy a dar a ser tu madre el día de tu graduación. ¡A la verdad! Y yo, no sé. En paz y descanse mi mamá. Y mi papá con el pergamino. Y en eso yo dije, no, no aguanto más. ¿Qué trae papá en la mano? Subí las gradas. Llego papá, hombre de rancho, mamá, mujer abnegada. Sufrida. Generalmente detrás de un hombre de rancho, macho, está una mujer abnegada. Mis hermanos y mis hermanos emocionados me abrazaban. Y llego con papá y le dije, papá, dase, que ya soy doctor. Y me abrazan. ¿Por qué trae papá en la mano? Y me dice, mijito, mijito. Así, macho que no llora. Y ese día, que lo voy viendo llorando. Nunca había visto llorar a mi padre ni de alegría ni de tristeza. Y ese día, cual Bill Magdalena. Así. Dice, mijito, me da pena que... Insisto el caballo, urre. Porque me da pena que usted me vea llorar. Y yo no le dije, no sea pena y me tumba los vientos. Y yo dije, no sea vergüenza, papá. Y me dice, mijito, mijito, mijito. ¿Quiere que le vaya bien en la vida? Porque me hablaba de usted. ¿Quiere que le vaya bien en la vida? Y yo le dije, sí. Yo pensé que eran las escrituras del rancho. ¿Quiere que bien ni hubiera ido en la vida? No, era el primer principio que hoy les traigo a ustedes de los tres. El pergamino de mi papá traía la regla de oro. Me dijo, mijito, para que te vaya bien en la vida, cumple esto. Hoy quiero compartirlo con ustedes. ¿Quieren que les vaya bien en la vida? ¡Ay, qué agua nos va a contestar! Hice mala pregunta, perdóname. Voy a preguntar otra vez. Y ahora sí voy a preguntarlo bien. ¿Quieren que les siga yendo bien en la vida? ¡Sí! ¡Sí! Digo, porque herna menta de madre. Como que bien, le está yendo re bien. Llegaste caminando, tienes piernitas, flacas, peludas, huesudas. Pero bien, le está yendo bien. Tiene bracitos, le está yendo bien. Tiene cerebro, le está yendo bien. ¿Está guaynona, sabrosa? Le está yendo bien. Está feíto, pero labioso. Está yendo re bien. Verbo mata cariño. Sí, sí, pego. Mira los feos. ¡Sí, sí! Bueno, pues el pergamino de mi papá decía. ¿Quieres que te vaya bien? Trata a los demás como te gustaría que te trataran a mí. Bendito consejo que me dio mi padre. Porque cuando me gradué de México, empecé a consultar a la gente como si fuera mi mamá. Como si fuera mi papá, mi hermana. Y empecé a ser más respetuosos con las mujeres. Las trataba, le les daba su lugar como si fueran mis hermanas. Aquella fue una mujer herida. Por supuesto que este principio es básico. Ah, por cierto, niñas, 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 niñas. Me dirijo a las mujeres. Por favor. Nunca trepen. Nunca trepen a su vida a hombres que cumplan con tres características. ¿La digo? Que contesten los señores. Que friegan, al rato la digo. La digo al final para que nadie se salga. Si tiene una de esas tres, tíralo. No sirve. Bueno, mi pregunta es, ¿estás tratando a la gente como te gustaría que te trataran? Contéstalo mentalmente. Pero déjenme extenderme un poquito en la pregunta. Porque hay muchas razas que dicen, sí, a todas las razas la trato bien. ¿A tu madre? A tu mamá, a tu papá, a tus hermanos. Perdónenme, señores, pero para que te vaya bien en la vida, aplica el principio general. Yo he perdido algo. El que anda bien en su casa, anda bien en la escuela.